Un balance sobre los hechos delictivos que se han presentado en las últimas horas se entregaron a las autoridades de la capital del valle. Una joven de 17 años de edad resultó con quemaduras en su rostro y parte superior izquierda de su cuerpo luego que en medio de una discusión con el que sería su padrastro le arrojó café caliente. A la vivienda ubicada en el barrio Manuela Beltrán llegaron un informados de la Policía Metropolitana de Cali, quienes fueron recibidos con agua hirviendo por el sujeto. Uno de los policías resultó herido mientras que el agresor fue capturado. Esa es una riña intrafamiliar, la niña resulta quemada en varias partes de su cuerpo por un sujeto en total estado de intolerancia. La comunidad llama a la policía, acude al cuadrante de inmediato y es así que este tipo tenía preparado en la estufa agua hirviendo y se la arroja a los policías en el momento de atender el caso. También tenemos un policía lesionado con cuatro días de excusa total. Por otra parte en el sector de Belisario Caicedo un taxista fue atacado con arma blanca por un hombre que simuló ser un pasajero. En medio de lo que sería un intento de hurto, lo atacó pero fue capturado por la ciudadanía quien intentó lincharlo. La víctima se recupera de las heridas. El sujeto digamos simulando un pasajero aborda este taxi en la quinta como con 52 más o menos por el lado de la plaza de Toros, pide que lo lleve a la comuna 20, así lo ve. El tipo cuando va en el desarrollo de la carrera le cambia la ruta lo cual le genera al taxista alerta, él obtura su botón de pánico, frena inmediatamente el taxi, se baja y el sujeto criminal lo agrede en dos oportunidades, en el brazo derecho y una en el tórax. La patrulla cuando acude al sitio lo captura pero también en esa captura le salvaguarda su integridad porque la comunidad lo estaba linchando. Mientras tanto una menor de 17 años de edad resultó herida por una bala perdida en la comuna 16, esto producto del enfrentamiento entre dos pandillas conocidas como La 20 y Calle Caliente. En un intercambio de disparos de estas dos pandillas, por serrencillas entre ellos, una bala perdida que impacta la humanidad de esta joven que rápidamente es llevada a la clínica Valle de Lili donde se recupera satisfactoriamente. Estamos en ese proceso, estamos en un proceso de judicialización dentro de la estrategia que es la Moret, que es la matriz operacional para lucha contra el crimen acá en la metropolitana de Cali y las dos pandillas están siendo objeto de judicialización por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porto ilegal de armas de fuego. Finalmente en el barrio marroquín al oriente de la ciudad, un tendero fue asesinado al parecer por dos menores de edad en medio de un intento de hurto. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del sector para dar con su paradero. Llegan a hurtar algunos elementos, digamos, de este establecimiento de comercio, digamos él siendo el administrador opone resistencia y estos sujetos desenfundan su arma de fuego obviamente en un porto ilegal claro de armas de fuego y agreguen al tendero en dos oportunidades, una en su cabeza y otra en el tórax.